¿A quién lo escribiste Quieres ser mi amante? ¿Quieres saber el nombre también? Bueno, eso depende de ti. Fue un amor muy bonito, un amor argentino que tuve. Y me lo llevé a España, además. Y además contesto que sí, o sea que fue una experiencia bonita. Sobre todo por eso, porque fue positiva y al final pues tuvo incluso un final feliz, porque después de haber terminado el amor, seguimos manteniendo una amistad preciosa. ¿Cuánto tiempo dure ese amor? El suficiente para conocernos y hoy en día mantener esa llama encendida. ¿Pero Quieres ser mi amante? Es una canción que representa mucho para ti. ¿Por qué es así? Sobre todo aquí en este país. Gracias a Dios con esa canción se me abrieron las puertas de México, cosa que yo no entendía y que estuve luchando muchos años para conseguirla. Más que años, muchos viajes. Hasta el quinto viaje, la gente pues no me aceptó de manera digamos masiva, ¿no? Venía, actuaba en una sala de fiestas para 15, 20 personas, de todos amigos además, gracias a Dios. Otra vez lo intenté, otra vez, otra vez y de repente quiero ser mi amante y ¡bum! Y a partir de ese momento en el cual yo ya estaba desesperado diciendo ¿Pero qué pasa? Pero si mis canciones están hechas como, vamos, el tipo de sentimientos que yo escribía y los sentimientos de este país pues tenían mucho en común. Hasta que no llegó Quieres ser mi amante, pero menos mal que llegó. Y ahí está. Quieres decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Gracias por ver el video